Habitantes del municipio de Tapalpa en el estado de Jalisco denunciaron vía redes sociales la presencia de un tigre de bengala, de gran tamaño, que merodeaba a los alrededores de la carretera Juanacatlán-Tapalpa. Los hechos sucedieron en el kilómetro 60 de la mencionada carretera, donde el tigre adulto inmediatamente llamó la atención de los automovilistas, quienes casi de manera inmediata subieron lo acontecido a redes sociales. En la página de Facebook Turismo Rural de Jalisco publicaron varias imágenes donde se ve al animal, que observa a los automovilistas que lo grababan con sus teléfonos celulares. La misma página de Facebook alertó a la población de Tapalpa sobre la presencia del enorme tigre, al afirmar que el animal salvaje se encontraba en una actitud muy agresiva. En otra grabación tomada por una usuaria de Facebook identificada como Miriam Pérez, se aprecia aún más de cerca la presencia del animal. En el material se escucha incluso como los ocupantes del automóvil debaten sobre el tamaño del tigre suelto a un lado de la carretera Juanacatlán-Tapalpa.